¡Ellos están viendo a mis espaldas! ¡Lo juro! ¡Y no te importó! Ya se lo dije Ya me está fastidiando Me tachará de traidora ¿Cuándo te vas? ¡Eres una estúpida! Su impertinencia Fue un error ¡Te odio! Pero no me separes de ti, por favor Eso es lo que menos me importa Tengo que deshacerme de él cuanto antes Y no se le ocurra volver Solo fue una pesadilla Será lo mejor Vas a pagar Creo que mi destino Te prometo que no será una carga Ahora, por favor, márchese Tiene que casarse conmigo Porque él va a ser mío Me juró amor eterno Llevamos vidas tan diferentes Benita está muerta No me dejaron más Te lo prometo Y vamos a huir juntos Solo le dije la verdad Con lo que ella va a hacerse La entiendo No tengo de qué preocuparme Solo para acosarme Pero pienso que sería un error Más vale Pero yo voy a tener un hijo Y no tiene de qué preocuparse Poco tiempo que le queda de vida No solo es envidia Se lo llevo a la tumba Pero pienso que sería un error Si te largas Ni siquiera tengo el consuelo Le doy mi palabra Eso es sentimiento ¿Sí? ¿Si te vas? Ay, no le importa este hijo suyo Poner un pie en la sien No tengo nada que ofrecerte ¡Odio! Eso es lo que tengo que hacer Un hijo no deseado por su padre Sobre tu conciencia Ahora sí me disculpa A la que más aborrezco Eso debe ser Es el resultado de una noche de copas ¿Estás advertido? Has sido muy tierno conmigo Voy a mi habitación recostar ¡Hasta que me muera! Te aseguro que te pondré un alto Me mato Estoy agotada Juro que lo haré Fueron muchos años de hipocresía Vine a verte Ay, no me digas O sea que usted le creyó Siempre consigo lo que quiero ¿Te dejaron plantada? Eso habla de su profesionalismo Sí, sí me voy a ir Ya lleva 15 minutos de retras Un hombre en aprietos Bla, 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 bla No soy yo quien te va a hacer enojar Un pecador o un santo ¿A qué hora llegaste? Y creo que ese es el caso Dejé a tu criterio ¿Ah, sí? ¡Qué imaginación! Como ya eres mayor de edad ¿Para qué quieres ese dinero? De verdad lamento muchísimo ¿Cómo estaba la fiesta? ¿Estás loca? Ay, por favor Este es mi regalo Tú renunciaste a tu hija Me gustaría tenerlo cerca Creí que era el momento de dártelo Nadie te obligó Usted no puede creer eso, ¿verdad? ¿Decidiste irte? Está bien Fue tu desfachatez Su manera de pensar Sí Ya de por sí era una desventaja Me gusta su filosofía Tal vez debería venderla ¿Tú pariste a Paloma? Sí Muy en serio Comprar otra machica Una madre lucha Por supuesto que sí Pues sí Pelea con uñas y dientes Patadas de ahogado Nos hacen cambiar de opinión Tú eres tan poquita cosa ¿Y qué? Mis cosas queridas No, 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 no Es un muchacho joven Mis muertos A mí no me eches la culpa No, no, bueno Para saber cómo estoy Como la tía sin autoridad En cambio usted No cuente lo que andas buscando No se va a vender Creí que ese era tema concluido La felicidad que tanto se te ha negado Primero muerta Mucho gusto ¿Cómo que desapareció? La regalaste Siempre consigo lo que quiero Ninguna entiende nada El resultado del pecado La coartada perfecta La policía, ¿qué dice? Pecado al fin y al cabo Venderle mi alma al diablo Yo te dejé bien muerto Una cualquiera como tú Lo nombro abogado de la familia ¿Qué fue lo que pasó? La abandonaste Pero bueno Claro que sí Por golfa En fin Vamos a mi despacho ¿Qué dices? Yo sabía que He tratado de no molestarte Me dijiste por teléfono Que te sentías mal La vida nos volvería juntas El ultrasonido de nuestra hija ¿Qué le pasa a este corazoncito? No me restes mérito Va a ser difícil que consiga trabajo Tu corazón está herido Que la idea fue mí No No te importa Aunque sea un poco Su mujer le hace la vida imposible Aprendiste modelo No te puedo dejar de amor No Lo revisé bien Tu yido de bris No puedes arriesgarlo más Lo menos Intensivo Nos adueñaremos del mundo Sí No, 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 no Vas a darme un hijo, Nels No, 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 no Tú ya tomaste una decisión Esa es la idea Con una condición Me lo estás demostrando Te daré la pastillita su Haga lo que sea Y la fulana con la que me engañes Así que en este momento renuncio A ver No vivirán para contarlo Que yo me haga un lado Abra la boca Tengo que salir de aquí Quiero que me hagas el amor Como tú sabes Quiero que reciendas mi contrato Tranquilo ¿Cómo cuáles? Maldito seas al cero Lo que son las cosas No le da su lugar Mil veces, maldito Ay, no Tus palabras me hacen sufrir Toma el medicamento ¿Qué es eso? ¿Al jacal de ranchero karateka? Yo te quiero Yo te quiero Caricioterapia Así que búscalo Esa estúpida provinciana Que lo eres todo para mí De besitos Como eso fastidiaba mis planes No lo niegues No, 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 no Espera aquí ¿Tienes razón? Debe haber vivoras y tarántula ¿Qué es eso? Maldito seas de gracia Adelé conmigo Ratero y mantenido Porque eso me da mucha flojera Maldita sea No me digas chistri Esas son las ventajas La policía está en la casa Ni de su suerte Ni de la mía Porque yo tengo derecho Eres insoportable Pues créelo Por lo que es mío No largues que todo Para que tú sigas con vida No vales nada Aunque tú te lo quieras quedar Tranquilo No tuve gemelos Pero ya veo que no Tengo que acabar con lo que tú empezaste Tiene que ver mucho Pues sin querer Mi papá no se puede morir No te pongas como loca Yo y yo vamos por todo Pobre de ti ¿Por qué soy así mamá? Odio los hospitales ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Voy a ser yo ¿De qué quieres hablar conmigo? ¡Argata! Maldita sea Pagar un precio muy alto Yo soy su hija Lo que hago aquí a ti no te importa Yo también quiero No lo niegues, lo negro Así que cálmate ¿No hay que verano eso? No, papá Pues voy, fe Que te juro Que no te quepa la menor, toda Eres una estúpida